Buenas tardes, ahora estoy contento para volver aquí y para empezar a ocurrir. Creo que en cuatro o cinco semanas yo vuelvo al campo para empezar a jugar los partidos. ¿En ningún caso crees que te dará tiempo de llegar para esas semifinales de Copa de todo el mundo? Para el momento está un poquito difícil para decir alguna cosa porque yo empiezo a correr ayer y yo prefiero intentar de jugar en el partido de la semifinal. Ahora está un poquito difícil para decidir. ¿En cuatro semanas para entrar en la lista o ya para jugar normal? ¿Cómo? No sé cómo ha visto el equipo desde fuera. ¿Cómo lo ves? ¿Ha perdido tres semanas consecutivas? ¿Crees que es una mala racha? Para mí el equipo va muy bien porque ahora estamos a la cuarta del tercero de la liga. Para mí es una buena posición para jugar la Champions el año próximo. El equipo ha tenido muy mala suerte con las lesiones, ¿no? Aparte de ti se han lesionado muchos jugadores y también en la delantera, ¿no? Es una mala suerte para el equipo. Espero que todos los lesionados van a venir muy pronto para jugar el resto del campeonato. No has tenido hasta ahora mucha suerte en lo que llevas en el Sevilla, tanto en el año pasado como en este que te han lesionado. Supongo que esperas que cambie a partir de ahora la suerte, ¿no? Este año, esta fue muy bien. y después una lesión estaba una mala suerte para mí y creo que es una vida de futbolista y ahora estoy muy contento porque yo empiezo a a correr y a tocar el balón para mí es es una lesión del pasado ahora yo mira delante para jugar el próximo el resto del partido para intentar de jugar la champions el próximo año hablamos un poco de cómo ha sido esa recuperación en bélgica creo que ha sido cómo han sido esos meses duros y si no te has venido abajo si has estado siempre con muchas ganas o veías que era muy complicado recuperarse eso ha sido la recuperación a la bélgica y eso ha sido dur o estar con la chance para recuperar Sí, estaba un poquito duro para mí porque por un futbolista cinco meses sin jugar el fútbol está muy difícil, pero había muchas ganas de jugar, ahora está muy bien porque empiezo a tocar el balón, ahora está muy bien para mí. Has hablado un par de veces de la Champions, que el equipo se puede entrar en la Champions, pero no has comentado de la posibilidad de que el equipo se meta en la final de Copa del Rey y tú para esa época sí puedes estar. Sí, es una posibilidad de ganar un troféu. Para mí es un partido importante, espero que voy a intentar de revolver después de cuatro semanas para jugar la semifinal. Si no, después de las seis semanas voy a comenzar a jugar y espero que el equipo va a partir a la final de la Copa del Rey porque voy a jugar el final para intentar de ganar la final. ¿Más preguntas? Y supongo que también, aparte de la ilusión y las ganas que tiene de volver, que quiere hacerlo marcando goles, ¿no? Ah, es muy rápido. Que tiene muchas ganas de volver, como has dicho tú, Cone, pero supongo que también quiere volver marcando goles, ¿no? Sí, un gol es importante para un delantero y para mí, yo voy a intentar de marcar muchos goles. Para mí, cuando yo, cuando yo, cuando yo empiezo a jugar el partido, para mí es muy importante para la confianza. Y si yo voy a intentar de revolver muy pronto para jugar el resto del campeonato. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?